Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a ver el resumen semanal de GTs. Esto es lo que tenemos por ahora, 7 GTs y nada, han sido las posiciones. Vemos ahí serafo haciendo ese 5-0, tiene un porcentaje de hitor bastante bueno, pero ya veis que fans of Rotec creo que está brillando desde hace tiempo. Caradon Gine hay varios 4-1s, son sobre gemada incluso aparte del Brodstorm, este de King's Brodstorm, también con Breaker, el Stomp está ahí un poco variando. Semana muy buena de Stormcast con dos 5-0s, además de un torneo de 44, otro de 22 y bueno, ya os digo, bastante buenas cosas así bastante variadas que vemos por ahí. Ogros 5-0, Showlight, Korne, Gloom Spite, es decir, estamos viendo un poco de variedad. Tenemos ahí un Clulevoid con un segundo puesto, Idoneth, Bestias del Caos, Nurgle, Bigwag, tenemos un poco de Kacenge. Esta vez vamos a ver las listas de 5-0, las primeras, y bueno, y poco más, porque no se nos haga demasiado largo el vídeo. Antes de nada vamos a ver el acumulado de lo que llevamos de mes. Hay ejércitos que todavía no han puntuado, Skaben, que el mes pasado tampoco creo que tampoco lo habían hecho demasiado bien, o sea, en general los GTs. Desde que nerfearon el combo ese de Zankul, ya en ese momento quizás estábamos ya un poco así, así. Y nada, en ese momento que nerfearon ese combo, se fue, se fue para abajo. Le sigo diciendo, de hecho lo hablaba con sus amigos este fin de semana, de que, claro, le quitaron ese combo que era tan bueno, es decir, era algo tan bueno, pero era necesario que lo quitaran, las cosas como son, el combo de Zankul con el barquero, pero no le dieron otras cosas para compensarlo. Y bueno, ese combo era tan sumamente bueno, que os digo, faltan ahí cosas. Bueno, aparte ya no solo de tema de tácticas y todo eso, sino que, bueno, que el libro era, pues no da, es decir, no da lo mismo. Necesitaba bajada de puntos para poder meter más cosas. Slanes, no estaba jugando tanto quizás como lo esperado, nerfearon la parte que estaba fuerte, pero el resto de aquí de facciones, pues siguen estando un poco así asá, y nada, no terminan de reducir. Tampoco creo que tampoco se está jugando demasiado, así que eso necesitaríamos datos para ver cuánto hay ahí metido. Bueno, a ver, veremos ahora con un Warhammer, pero no terminan de reducir. Fear Slayers, lo mismo, el caso de Slanes, pero a Fear Slayer ni siquiera le metieron un nerfeo, no hacía falta. Simplemente que no metiera un buffo en el último Battlescroll, que era necesario. Aunque yo quiero pensar que en el siguiente Battlescroll, o sea, ahora a final de año, en la Pickfuck o como queráis llamarle, que por fin a Fear Slayer le metan una rebaja de puntos. Supongo que Magmadrods todo esto bajará, unidades también, unidades o héroes bajarán también para que se pueda meter más. A lo mejor las unidades no bajan tanto, pero si te bajan los héroes, Magmadrods y todo esto, para que puedas meter otras cosas y te baratan aparte de mando y los bichos grandes para que puedas meterlo y tengas más puntos. Citis, pues nada, todavía no sé si están jugando, como el libro salió hace poco, todavía no se está bien jugando demasiado, que es en torneos y nada, siguen como si fuera el libro antiguo, por así decirlo. Y bueno, Splitted, pues nada, la facción que está muerta no se está prácticamente ni jugando. Estos de Gohammer, lo he puesto de estos de la semana pasada, es decir, no incluiríamos esta última semana, sino estos hasta la semana anterior, porcentaje de victorias. Bueno, recordad que lo importante es el conjunto, la visión en conjunto, el porcentaje de victorias no es lo único que se puede ver. De hecho, Sylvanez ahí está en último lugar, pero si veis, por ejemplo, aquí en la tabla anterior, sino Sylvanez, pues estaría según de torneos, de haber quedado arriba, ya veis que está mejor. Entonces ya, depende de varias cosas. También depende de las semanas, va variando. Pero bueno, Slanez, bajada, Skam, bajada, Clule Boys, sigamos a bajada, pero creo que siguen estando mal. Y bueno, y Storkas, ya veis que está ahí, pero en el 46%, estuvo abajo, está ahí, ahí, no termina de arrancar. Slaves, bueno, tuve una mejoría con la bajada de puntos, pero ya estaba ahí un porcentaje de victorias malo, y bueno, sigue estando ahí un poco en la cuerda floja, pero bueno, un 47%. Y bueno, ya en la parte de arriba, los que se salen, Big Wag. Big Wag, la cosa que tiene muy fácil puntuar, y por eso las partidas las saca por ahí, las saca adelante. Es decir, solo puntuando con sus tácticas, ya tiraba hacia adelante, y luego, pues bueno, tiene que hacer ahí su daño, sus objetivos, coger objetivos y todo esto, pero bueno, va tirando bastante bien. Caradron, pues bueno, hay un poco ahí, creo que la facción que más estaba ganando era Barak Zone, pero es un poco variado, es decir, no podemos decir que Barak Zone es quien está haciendo que Caradron gane los torneos, porque ahí hay variedad. Y luego, bueno, Flash Eater, pues algún tipo que pegó una bajada, bueno, está ahí arriba, pero os digo, un porcentaje de victorias. Luego, en los torneos tampoco levanta tan bien a la hora de llegar a los primeros puestos. Lo que decimos, ¿no? Que un 3-2 es ganar un 66% de partidas, entonces, bueno, un 65, bueno, perdón, un 60% de partidas. Entonces, que puedes quedar 3-2 en muchos torneos y realmente no terminar de llegar a 4-1, por ejemplo. Y bueno, esto es simplemente para que veáis un poco la evolución. Vamos a ver, a ver, aquí, vale. Vamos a ver ya las listas de torneos. Aquí tenemos la primera de Gloom Spy, de Gids Go Warfare 2023. King's Gids, aquí Scragot, Madcap Salmon, ya veis que esto siempre se lleva por lo barato que es, con Warfrost y otros que llevan con ventisca, este común, bueno, con Warfrost. Y luego lleva 2 de 15 Bounders, que son los que quizás los que mejor están en este momento, 2 de 20 Moon Clan Stabas para coger objetivos, una Glooba para usar Sneaky Snaffles para buffar, y los Fanatics pues para proteger los Stabas y para tener esa protección adicional que siempre dan, para teneros en un turno más lo que es en mesa. Double Battle Regiment y ya está para adelante, no tiene así mucho más. Perdón. La siguiente que también es de 5-0, solo vamos a ver 5-0 si en la primera lista, hay un 4-1, un 4-0-1. Tenemos aquí a Legión de la Noche, vamos a ver lo del Teleport, el Vampire Lord con Warfrost, Negromanter con Ventisca, Bengora en Lord, aquí me llama la atención Bengora en Lord, pero bueno, vamos a seguir viendo. Vampire Lord en Zombie Dragon, que esto es con Flaming Weapon. A ver, el Soul Blade tiene un problema de que si te haces una lista muy pasiva, te puedes hacer un 5-0, pero puntuar bajo. Sin embargo, si ya llevas un Vampire Lord en Zombie Dragon, Framing Weapon va a tener más daño, no lo lleva a Ethereo, lleva aquí, bueno, porque estamos en Legión de la Noche, no de Sangre obviamente. Peyor Bangorian Lord para meter menos uno al perforar, dar más protección al Vampire Lord, va a tener mucho daño, vas a intentar destrozar con esto, entonces te permite puntuar un poco mejor. Tres de Murciélagos, una de 60 Zombies, que esto no se estaba viendo, pues ya se vuelve a ver aquí. Y bueno, una de 10 Lobos, Carro de Cadáveres para bufar a los 60 Zombies. Si llevas menos, quizás no compensa tanto llevar el Carro de Cadáveres, y aparte, bueno, el más uno que da la magia. Andorian Alcolites, como es habitual, y 2W Battle Regiment para reducir Drops. Las dos listas que han quedado en primer lugar. Vamos a ver en este, en Farhammer, Briefdog, con Seraphon. Seraphon, Falsosotec, pues más o menos un poco lo de siempre. Croak, Starseer, Starpriest, Astrolito para dar más alcance, Slam, Starmaster y otro Starpriest. Luego lleva una de Sauros Ward para pasar heridas, 2 de 10 skins para terminar de cubrir líneas, y una de Raptor de Uncharkers para tener algo más de movilidad, las partes son línea. Y luego pues Géminis, para que no puedas utilizar habilidades de mando. Valeable Milestorm, porque es relativamente barato, aunque lo subieron, pero bueno, está bastante bien. Igualmente puedes cargarlo y mandárselo al rival. En otros casos, que no tienen muchos magos como se hacía antes, lo cargabas aunque fuera con un hechizo y se lo lanzabas al rival. Luego lo dispersabas y listo. Pero ahora, esto ya cambió. Si no está cargado, no te vale esa táctica. Así que lo que haces es cargarlo, porque como tiras muchos hechizos, para ganar invocación, pues lo cargas y luego se lo mandas. Y luego dices, bueno, ahora si lo disipas tú, si no lo disipas tú, lo disipo yo. Y Suffocating Grape Tide, pues anti-horta y sobre todo para tapar huecos, obligar al rival a que te gaste una dispersión con esto, pues siempre está bien. Andorian Acolites también y Battle Regiment. Ya veis que el Acolites se utiliza bastante más de lo que parecía al principio, que estaba la duda de la gente lo utilizará o tirará Battle Regiment. Porque claro, cuando tenemos el Oar, Frost y Ventisca, pues ahí empieza a interesar bastante más. Vamos con el 2 de 6, Carnage, porque estos hacen torneos con bastante frecuencia. La primera, Korne, Skullfiend Tribe, Blood Master, Blood Secretator, un Blood Stalker, Realm Gold Ritualist, Scar Blood Road y otra parte de héroes. Y luego lleva 2, 3, 4, 5, 6 de Blood Reapers, una de 10 Skulls Reapers, reforzados, que tienen bastante pegada, y 2 de Wrathmongers. Y una de 10 horrores de Zench, que los lleva como aliados. Una unidad que está ahí aguantando básicamente, para dar aguante y tener más heridas. Lleva Command Tourage, para llevar artefacto, doble Battle Regiment y un Regimiento de Renombre. Regimiento de Renombre, entiendo que son los horrores. Vale, pero estos creo que se dividían. Es que no me acuerdo ya lo que hacían este Regimiento de Renombre. Creo que estos no se dividían, sino que eran de los que explotaban. Y va aquí, con el Magistro. Este no lo vi. Este entiendo que lo lleva por el tema de la magia, tenerlo que siempre es interesante. Tienes ahí la táctica. Otros llevaban a Bellacore, que también te permitía la táctica, pero bueno, te daba otras cosas. Siguiente con Stormcast, Celestial Warbringers. Hijos de la Tormenta, para caer desde el cielo. Celestan Prime, que este a veces se ve, a veces no. Porque bueno, sabéis que va ganando ataques, en una ronda 3 se pone con 7 ataques, pero claro, no son tan pocos atantes. Cuando tienes 7, pues bueno, por un punto de mando a 2 es 2, es menos 3 daño en 3, pues hace daño. El problema es que tienes ahí dos turnos que lo tienes separado. En una ronda 3, vale, que ya lo sacas. También es importante si lo haces al principio o no, o primero un turno, el segundo turno. No es tan fácil. Entonces tienes una miniatura ahí guardada. Tienes que sacar rendimiento todo lo que tienes en mesa, para que luego cuando baje, ya tendré más o menos la partida encarrilada. Si no, está difícil. El Dead Swarm Templar, que no os me habito al verlo, no me acuerdo. Tiene algo de tener ahí, pero no me acuerdo exactamente lo que hace. Night Uticator, el que dispara a distancia. Bueno, lleva 3 Night Uticators que pueden disparar, y aparte de disparar a cierta distancia, son 24 o 30 pulgadas. Tienen lo de una vez por batalla, también en eje un punto y hacen mortales. Lleva Sevireth, que también, pues disparo, movimiento, 3 Deliverators para simplemente tener ahí, y un para cubrir las líneas, y un carro. El carro, bueno, al final es una unidad así, un poco tanque. Son 12 o 13 heridas que tienen, salvan a 3, y bueno, lo tienes por ahí, no hace mucho daño, pero está eso, molestando y meternos en objetivos. Lleva doble Holy Command, Kyle for 8 para revivir una Deliverators, y Stethas March, esto creo que es el correr y cargar, pero no sé a quién se lo puede dar, creo, no estoy seguro, supongo que solo puede dar al carro. Y bueno, 10 drops, no escatimo ahí en drops. Siguiente, el Seed GT Salot, vamos a ver la primera, de Ogros, con Midfist, más uno de las mortales en la carga, siempre es bueno, un Fire Belly, Slother Master, Man Trapper, este es el nuevo, este que es anti monstruo, tiene bastante daño contra los monstruos, el Tirano, bueno, nos pone aquí, lo de curar, lleva dos nombres, que esto le permite, pues, realmente no, bueno, de aquí, es considerado monstruo y en la carga, vale, a 4 más, hace las mortales, tiene un más uno, y luego, o sea, a 4 más, y intento que lo hace el 3 más, porque es por la facción, y luego, pues, está la guarda de 5, con lo cual, aún tiene cierto aguante. Y este otro, no sé si es en bestia monstruosa, o que también carga como monstruo, supongo que pueden hacer, como pueden repetir que pueden hacer eso. Bueno, el Leed Belcher, 3 unidades, para tener ahí disparo, y luego tiene un Maupit, bueno, la escenografía, lleva la normal, y los Gorgere Maupacks, lleva, pues, 3, una de Noblas, bueno, y los Mantrapes estos, es una, la verdad es que es una lista bastante rara, bueno, los Mantrapes, perdón, dije que era el antimonstruo, no, esto, si lleva aquí, debe ser estos, que son buenos con los piatas, estos cazadores, como se llame, bueno, no es el nuevo, es la banda, perdón, que me equivoqué. Bueno, una lista bastante rara, la verdad es que no sé exactamente lo que juega, bueno, sí, a las mortales cuando carga, pero no sé, es una cosa distinta, no sé cómo hace la bardia, cómo lo gestiona, la verdad. Vamos con Coventry OSGT aquí, vamos a ver la primera, la de Stonecast, Hammers of Sigmar, o sea, la guarda de 6 completamente a 12, Bastian Garzalos, pues, elige un, sobre todo, mira, suele coger miniaturas bastante grandes, según, tira tantos dados como heridas, a 6 más mortales, puede hacer un redespliegue, lo que es, antes de empezar la partida, para modificar las, la posición de las unidades, Lord Arcanum en grifo, Sevireth, para tener también movilidad, ya veis que, Sevireth es de la bajada, mira, otro más que lo utiliza, dos de Vindictors, una de Tempestors, son como Fulnitos, pero tiene ese disparo, y dos de vanguardraptos, con, bueno, con las ballestas, está reforzado y está sin reforzar, lleva el cometa también, y bueno, no hay, no, a ver, en este caso, supongo que lo de disparar dos veces con ellos, una vez por batalla dispara con estos una segunda vez, pues nada, otra lista que se basa también en disparo, esta es diferente a la anterior, anterior lleva ahí los héroes, esto lleva aquí lo que es el disparo, esto para, para proteger, y esto pues también un poco para hacer las tácticas, pues si quieres cargar con un Bastion, es bastante fácil matar alguna miniatura para curarte y así no, no morir, el Grift Charger, si no me equivoco, se puede teleportar, Mago, repite, bueno, tiene ahí su, es decir, es una lista pensada también para, para puntuar, y luego con tu castillo, intentar con el disparo, pues ir, pues ir matando las cosas más duras. Siguiente Battle of the Bend 2023, vamos a ver la primera, Showblight con Virkos, que Virkos no es nada habitual, ya veis aquí, bueno, no, no sé, no vemos, bueno, no lo vamos a ver, aquí, Virkos, que está basado en invocables, lleva la Okabai, tampoco es habitual, de hecho no sé si lo lleva simplemente porque se pegona de por sí, y luego lleva a Goslav, bueno, pegona, te comillas, menos un y todo esto, pero todo lo que tiene se beneficia para Virkos, perdón, para Avengori, sola para ella. Goslav, que es bastante difícil de matar, vuelo de pasar heridas al dos más, un Vampire Lord con un Arfrost para bufar, tres unidades de zombies, dos de ellas reforzadas, una de lobos, capilar 6, y una de 20 esqueletos, o sea, reforzada una vez, un carro de cadáveres para los mortales, y una de vampiros y una de min bombasis, para esa protección contra magia. Double Battle Regiment y dos drops. Esta lista básicamente se basa, creo, como un poco de la de Legión de la Noche, para meterse en objetivos y hacer que el enemigo cuando se pegue, pues coma heridas de los zombies, y nada, se vaya perdiendo vida de según pega. Oslav, pues si necesitas hacerle invocación y no te salen por los tres más o cuatro más, tienes a Goslav, que por un punto de mando te resucita media unidad de zombies. Está distinto a lo habitual. Y luego PW Master 2023 con Zenge, que se hizo un 4-1, primera posición, es la que vamos a ver y terminamos aquí. Cuna de Guild Summoners, Gaunt Summoner de Zenge, el Magister, el Zango Saman, un Bortemis de Olshin, esta es la banda, y luego lleva 10 horrores, 10 horrores y 10 Zangors, un Daemonic Simulacrum, un Chromatic Ox, y lleva aquí, lo que está pensando es que en esta vista, que llevaría, pero no lo lleva, que llevaría lo que es el, como se llama el Encarnado, que se ven en Guild Summoners, pero no, Guild Summoners solo puede invocar pollos, no puede invocar otras cosas. Bueno pues lleva dos unidades de Zangors Enlightenment, en este caso a pie, estos son tan reforzados, es el doble que marca aquí, y que bueno, pegan bastante, aunque van a pie y no mueven tanto, pero pegan bastante, y lleva una de 3 Pteridons, que también pegan bastante, tienen menos 2 daño 3, si no me equivoco, algo así, pasa que salvan a 5 y mueven también en 5 o 6, y luego aquí el resto de la banda. Andorian Alcolites, para tener más dados de primales, y doble Bater Regiment para bajar. Bueno, este torneo es de doble lista, esta era una, y la otra pues Gam Summoner de Zang, un Dramaturgo, Magister, 2 de 10 horrores, 10 Alcolitos, 10 Chaos Knight, 5 Chaos Knight, y luego pues los equipos permanentes. Estos torneos son, bueno, son un poquito distintos, pero bueno, ya hemos visto alguno también con doble lista, puedes elegir qué lista vas a tirar. Y bueno, terminamos aquí el vídeo, un poquito más corto lo habitual, si no, si tengo que hacerlo largo hoy, no me da. Y nada, lo dejamos aquí, siguiente semana, pues queda todavía, todavía nos quedan dos semanas para cerrar lo que es este mes. Así que bueno, a ver cómo va evolucionando, por ahora ya vemos que por lo menos va cambiando un poco, a ver, sería aquí, ya veis que va acá, aquí, ya veis que está un poco más igualado, por así decirlo, que otros meses, en los que algunos se iban muchísimo. Y bueno, veremos a ver si esto se mantiene así, si dura, y veremos a ver qué pasa también a final de año con los cambios de puntos, si no se les va la olla, y si no, a ver qué retocan de alguna regla o algo, añaden tácticas, a ver cómo lo hacen. Así que bueno, nada más, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.